¡Hola, buenas! Aquí es Kulio y volvemos con otro capítulo más de My Time at Portia. Iba a decir Star Valley, chicos, se me va la pinza. Se parece tanto al juego que ya hasta a mí me falla el subconsciente. Bueno, hoy tenemos batallas de nieve, de bolas de nieve. Hay que aprovechar para conseguir los puntos porque necesito el traje de invierno, chicos. Recordad que lo tenemos ahí pendiente desde hace bastante. Bueno, recordad que el vídeo forma parte de un directo, lo de siempre. Ya sabéis y disfrutad del vídeo. Nada más, no me enrollo. Necesitamos cuero y tela de fibra para ello. Bueno, por ahora todo tranquilo. Vamos a ver, tenemos misiones, tenemos correo. Vamos a ver lo primero de todo el correo, ¿vale? Vemos el correo. Higgins, aquí tienes unos cuantos materiales que me sobraron de un proyecto. Iba a tirarlos, pero luego pensé que quizá tú les encontrarías algún uso. Como dice el refrán, basura de uno, tesoro de otros. Que lo disfrutes. Oye, Higgins ya se corta, ¿eh? Las pieles del cuerpo civil y piezas viejas que nos da Merlin para nuestro uso y disfrute. Vale, gente. A ver, tenemos eventos hoy, ¿eh? Abre a las 8. Tenemos que pillar esto. La batalla de bolas de nieve ha empezado. Hay que intentar darse la máxima prisa posible. 9.000, acepto. No lo he mirado, pero eso es mucho dinero. Hay que aceptarlo. Hoy va a ser un día entretenido, chicos. Os lo aseguro. Hoy sí. Vámonos. A ver, ¿dónde está el que me estaba ofreciendo una misión? Porque había aquí alguien que me estaba ofreciendo misiones. ¿Eres tú, Marta? Susbilina, ¿cómo vas? Me pregunto si podrías hacerme un favor. Ya sabes cómo es este Toby. Se pasa el día jugando y los libros ni los toca. No me quiere escuchar, pero después de su mini aventura, quizá a ti sí te quiere hacer caso. ¿Crees que podrías ayudarle con sus tareas? Suspendió el último examen. Claro que sí. Muchas gracias. Pásate hoy por casa cuando tengas un hueco. Ve a casa de Marta. ¿Con quién hay que hablar para empezar esto? Pues yo sé de dónde hay que hacerlo, gente. No me acuerdo. Pero, como tenemos misiones... Generador de combustión. A ver, aquí está la, ¿no? Necesitamos un horno civil. Me fastidia bastante esto porque siempre hago lo mismo. Vale, mármol. Necesitamos... Bueno, lo primero que necesitamos es quitarnos cosas de aquí. Mármol. Creo que he visto placas de bronce. ¿Y qué más hace falta? Taburete de piedra por dos. Ya está, ya tenemos todo lo necesario. Muy bien, chicos. Guardamos aquí esto. Y a ver qué necesitamos ahora para el generador de combustión. Que es esto por un lado, lo primero. Y a ver qué más. Motor industrial, rollos de cobre y placas de acero. Motor industrial... Placas de cobre y... No, rollos de cobre. Rollos de cobre y placas de acero. Rollos de cobre. Venga. Guardamos. Y... Vamos por aquí también. Guarda ahí todo lo que necesites. Y volvemos aquí, que está todo el mundo aquí. Así hacemos entrega de nuestro... De nuestra misión. Toma. ¡Menuda rapidez! ¡Qué albañil tan eficaz! Sí, sí. ¿Podemos echar una partidita aquí o qué? Puedes ir al otro campo de batalla. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde está el otro campo de batalla? No me acuerdo, gente. ¿Dónde está el otro campo de batalla? Ahí no está, ¿veis? Feliz tarde noche. Gracias, Sculp por el directo. Muchas gracias a ti por pasarte, mariposa. Nos vemos. Chicos, no sé dónde está eso, ¿eh? ¿Dónde nos enfrentamos y cómo? Bueno, deberíamos ir a casa de Marta. Quitarnos la misión. Y así estar ya tranquilos con el tema de los deberes. Y me centro ya en lo de los combates. ¡Hola, colega! ¡Qué alegría que hayas venido! Mira, mi madre me ha quitado la espada que me hiciste. Así que voy a necesitar otra. Tuve que prometerles que no te daría más espadas. Estoy aquí para ayudarte con tus tareas. Bueno, supongo que si no podemos hacer otra cosa... A ver, déjame que le eche un vistazo a lo que tienes que hacer. Todas las ciudades de la Alianza se ayudan mutuamente al tiempo que se desarrolla. De entre ellas, Portia, experta agrícola, crece a ritmo vertiginoso y aspira a convertirse en el pilar del comercio de la Alianza. Y bien, ¿cuál es el cultivo principal de Portia? El trigo. Es verdad, mi mamá siempre cocina con trigo. Buscar reliquias abandonadas en el viejo mundo se ha convertido en una de las tareas principales de los constructores. Los constructores y aventureros que excavan en las diversas ruinas nos traen muchos bienes útiles. ¿Cuál es nuestra fuente de energía principal hoy día? Las piedras de poder. Correcto, esas las he visto antes. Son así, pequeñitas, azules y brillan, chulísimas. Hay muchas criaturas mutantes en el viejo mundo, en la periferia de las ciudades y pueblos. Algunas son hostiles con los seres humanos. Una de ellas se llama Saltarina del desierto. Es de color púrpura brillante y tiene un aspecto feroz y peligroso. ¿Esa serpiente es venenosa o no venenosa? Esta creo que me la sé. La Saltarina del desierto tiene muchos colores para que pienses que es venenosa, pero es casi inofensiva. Toby, no te habrás dormido, ¿eh? No, solo estoy descansando la vista para poder seguir aprendiendo. Venga, Toby, despierta. Terminemos con tus tareas de una vez. Anda, ¿sabes qué? Ya no necesito estudiar jamás. Gracias a ti sacaré un sobresaliente en mi próximo examen. Ahora que hemos terminado todo, por fin puedo celebrarlo dándome un paseo por el desierto misterioso. Nos vemos, fabricante de espadas. Este niño no tiene remedio, ¿eh? Mejor voy a buscarlo. Sí. Hay que ir al desierto. Vaya liada con Toby, ¿eh? Toby, el niño liaditas. Toby, el niño liadas. ¡Ah! La leche. Ya sé dónde está. Está todo aquí, gente. Venga, vamos. Ya me quedo aquí. Paso del niño del desierto, ¿eh? ¡Pum! 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 ¡Pedí! He gastado una de más, ¿eh? ¡Qué asquerosa! Cómo se ha apartado, ¿eh? Le tenía que haber dado dos, gente. Y eso, ¿por qué no le da? Dieciséis no está mal, ¿eh? ¿Cuál es el que me da más puntos, gente? Dieciséis no está mal, ¿eh? Diez. Doce. Este es el que más puntos da, ¿eh, chicos? Dieciséis es el que más, ¿eh? Otra peleita, otra peleita. Venga, vamos. Venga. Quiero mi dinero. Gente, soy malísimo, ¿eh? Oye, el niño dieciocho está muy bien. ¿Vais a salir ya o qué? Toma. No te quedes ahí para, hombre. Y todo con la mierda aquí, ¿eh? Si le doy a la mierda, no me dan puntos. Venga, moveos. Piri, pip, 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 pip. Venga, moveos. Que me quedan cuatro tiros. Vamos. Piri, pip, 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 pip. Quiero quedar el primero en la categoría profesional. Vale, primer puesto... No, soy segundo puesto. Con 426. ¿Por qué poco? Por 23. ¿Por qué poco, eh? Bueno, dentro de lo malo, chicos, hemos conseguido puntos, estrella de estos. Necesito los 20 de mañana. Y nosotros, pues, nos vamos al desierto. A ver qué ha pasado. Se acabó. Me muero. Ya empiezo a notar el veneno corriendo por mis venas. Toby, es que esa serpiente no es veneno... No, no, da igual. Tuve una vida larga y satisfactoria. Las cosas que hay debajo de mi cama, dáselas a mi madre. Y quiero que me enterréis con mis dos espadas. Toby, era una saltarina del desierto y no es venenosa. Salen tus apuntes. Que no, que no. Que me estoy muriendo de verdad. Voy a llevarte al Dr. Su. Toby, ¿qué ocurre? Scratch me dijo que había pasado algo en el viejo álamo. Dr. Su, me ha mordido una serpiente venenosa y voy a morir en nada. ¿Qué? ¿Una serpiente venenosa en portia? ¿Qué aspecto tenía? Pues era larga y púrpura y dio un salto así de grande para morderme. Ah, una saltarina del desierto. Toby, estudia de suerte. La saltarina del desierto no es venenosa en absoluto. ¿Qué? No pretendo ser grosero, Toby, pero... Eso no te lo han enseñado en la escuela. Eso lo he dicho yo. ¿Ves, Toby? No puedes salir de aventura sin un mínimo de conocimiento. Quizá los libros y esas cosas sí que sirvan de algo. No está envenenado, pero el mordisco puede infectarse. Surbilina, ¿podrías preparar un poco de un cuento simple? Un cuento simple. Voy. Chicos, eso está hecho. Ipsofacto. Hacemos un cuento simple, se lo damos al doctor y terminamos la misión ya. Y así mañana nos dedicamos solo a conseguir la ropa de invierno, que es la que me falta. Un cuento simple. Aquí. Necesito algodón y zumo de hierbas. ¿Cómo es posible? Aquí lo puedo hacer. Un cuento simple. Añadir a la lista. Confirmar. Necesito algodón, gente. Y es un poco tarde, pero tengo que ir a comprarlo. Es difícil conseguirlo, pero yo lo voy a intentar. Porque como no consigamos hoy eso, os aseguro que no nos da tiempo. Oh, menos mal. Por cierto, ¿qué hace falta para mejorar la ropa? Fibra flexible y cuero, ¿no? Vale. Bueno. Pues... Vamos a hacer una cosa. A ver si conseguimos la fibra flexible. Es lo más difícil de conseguir, ¿eh? Vale. Vale, ya está. Vamos a por las cosas. Ha salido aquí... La señora mariquita, mírala. Vamos a por el cuero. Muffy, ¿qué haces ahí? El cuero... El cuero estaba aquí. ¿Puede ser? Aquí está. Cuero y fibra flexible. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, las semillas, chicos. Aquí. Y no hemos ido al museo hoy tampoco, ¿eh? Al final, entre pitos y flautas. Ahí se me ha liado. Bueno, no hay problema. Mientras pueda hacer esto... Vamos a mejorar el gorro primero. Bueno, no. Primero esto. A nivel 48. Vale, ahí lo tienes. Ve mejorándome la ropa que mañana vengo a por ella, ¿eh? Vale. Necesitaríamos más tela flexible de esta. A ver si aparece una llama de estas... De las grandes. Y conseguimos un poquito más hoy. Vale. Aquí las que hay son de las pequeñas. Oye, papá oso. Mira, te traigo... Miel. De nada, ¿eh? No hay de qué. A ver, ¿spaunea aquí la bicha esta o no? No parece, ¿no? Que tenga spawn. Pues... Aquí, 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 aquí. Maravilloso. Listo. A guardar cosas, chicos. Y nos vamos a dormir. Porque es que se ha hecho muy de noche. Se ha hecho muy de noche. Cosas que ocurren. En la vida. Vale. Eso por ahí. No, no. Abandonar. No, no, no. Y eso por ahí. Vale. Perfecto, chicos. Perfecto. Pues nada. Podríamos irnos a pescar otra vez. Pero creo que no. Vamos a irnos a dormir ya. Que tenemos bastante... Con lo que tenemos. Y bueno, chicos. Pues nada. Lo dejamos ya por aquí. Que ya... Ya es que ya... ¿A qué vamos a seguir aquí enredando? Bueno, podríamos haberle ido a llevar el encuentro a Toby. Pero no pasa nada. Se lo llevamos mañana. Y problema resuelto. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así como siempre... Dadle al like. Y mañana nos vemos... Con más. Chao. 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 Gracias por ver el video.